¿Qué es? Serio. La serie de razón. Que comenté el chino Juan y me la conoce a la serie. Si usted lo ve, lo ve, lo ve, lo muerto, lo ve. Que hoy está la noche. La china se le está cobrando y está mirando a usted y a donde se le está. ¡Ajeme! ¡Pá! ¡Ajeme! 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 Entonces me está diciendo que todo este problema lo puede ocurrir con un virus que simplemente es desinimperado. Hablemos de virus. ¿Para qué lo inventó? ¿Por qué pasó que hay un virus así? Y la hierfe... ¿Por qué? ¿Por qué? Usted, tío de hijos. No, no, no. 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 No, no, no.